Hola aventureros, no me siento muy bien porque a mi me encanta subir videos a youtube y en yo la aventura habíamos dicho videos diarios De hecho tenemos varios días sin subir videos a youtube y les quiero explicar por qué No hemos subido videos porque YOLO no quiere grabar y no entiendo por qué O sea, en los últimos días si lo he notado un poco extraño, no me habla tanto, está como triste Y se confirmó cuando vi ese tiktok que subió mostrando como un resumen de su semana Y todos los días sale como que está muy mal, está triste, está como deprimido Se dejó la barba y nunca la había hecho Esta mañana lo llamé para decirle, oye YOLO vamos a grabar hoy, se me ocurrió una idea buenísima Los aventureros quieren videos y no me respondió, no cayó la llamada Entonces voy a ir a la casa, voy a estar grabando todo y le voy a preguntar Oye, qué es lo que tienes, qué es lo que pasa, por qué no quieres subir videos, por qué no quieres grabar nada Voy a ir a la casa de YOLO Aventuras y le voy a pedir a YOLO que me explique qué es lo que está pasando Porque más allá de los videos y todo, pues YOLO tiene que estar viendo Estaba arriba en la habitación de YOLO porque lo estaba buscando y no lo encontré Quiero preguntarte si lo has visto Esta mañana lo vi pero fue demasiado rápido, pero no había salido de su habitación en días Ya, ya, ¿dónde fue? ¿Dónde está él? O sea, ni siquiera pude preguntarle, o sea, salió demasiado rápido ¿Y cómo lo has visto? Porque yo estoy grabando estos videos para preguntarle cómo está él, qué le pasa Porque tú sabes, o sea, como que no quiere grabar Pues siento que estaba decaído, la verdad O sea, ¿quieres que esté triste? O sea, siento que se quiere alejar un poco Bueno, entonces es muy malo porque ustedes saben que YOLO no es así Bueno, ya mí me avisa si ves a YOLO, ¿viste? Ok Como sabrán, yo no he subido contenido en mi canal porque me estoy enfocando en YOLO Aventuras Y tengo que hacer algo porque YOLO no quiere grabar Lo que se me ocurrió, la gran idea que tuve Es preparar el video antes de que llegue YOLO Para yo mostrarse y decirle, oye, vamos a grabar esta idea que está buenísima Ya llegó YOLO ¿YOLO? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Oye, eh... Mira, te estaba buscando, ¿dónde estabas? Estuve, o sea, un poco preocupado, te estuve llamando todo el día No te puedes desaparecer así, ¿no? Mira, te preparé aquí para hacer un video, o sea, va a estar buenísimo Vi un TikTok Y es como que tienes que soplar y la vela que caiga es lo que vas a usar ¿Y eso? ¿Dónde estabas? No, hay que... O sea, no... No me llegaron las llamadas porque me robaron el teléfono ¿Qué hablas? ¿Cómo que te me robaron el teléfono? Sí, me robaron ¿Qué es eso? ¿Es en serio el año? Sí, era un motorizado, eran dos tipos Pero, o sea, no lo vi Tenían casco los dos, como de motorizado Ya yo me compré con un teléfono nuevo Este es el tercer grobo que tenemos este año Que es que... Ya es demasiado grave Bueno, pero ya... Ya me compré este teléfono Y lo activo dentro de un rato No, qué gravia, vale O sea... O sea, ¿dónde fue eso? O sea, ¿cómo fue? Por ahí, por la 93 Bueno, pero ya, no piense ¿Para qué va a estar grabando esto? ¿Ah? Lo que pasa es que te viste un poco desanimado Y se me ocurrió hacer este video de Greto Porque hay que grabar, yo lo sé Los aventureros quieren que subamos videos Y entiendo que... O sea, te sientas un poco mal por lo del grobo Y te sientes desanimado por eso Pero... Tenemos que subir videos en el canal Yo sé que siempre te ha gustado grabar Y para que no pienses en lo del grobo y eso O sea, para que te distraigas, ¿no? Bueno, dale Explícame cómo es y grabamos Ok Ya le aviso yo a mí para que coloque las cámaras 3, 2, 1, acción Aventureros, bienvenidos al reto de Soplame la vela Así es aventureros Vamos a hacer un reto muy épico el día de hoy, sí señor Vamos a soplar las velas Y vamos a ver hasta dónde llega Si cae en premio o castigo Ya veremos Listo, aquí hay un montón de cosas buenas Y cosas malas Y esto que ven acá, ¿qué creen que es? No es cloros Es una bebida asquerosa, ¿no? Sí, es una bebida muy, muy asquerosa Es tóxica Como tú eres novia Bueno, bien comienza, calamardo Yo Prepárense Prepárense para esa locura Ya, hielo, pero ponte allá Ajá Listo Dale, tú tienes que ser el que diga como que Dale, Lando, ¿estás listo? Me llego un poquito más de emoción Ok, 3, 2, 1, acción Dale, Lando, ¿estás listo? Sí Oh, qué suerte, cayó las galletas Oreo Digo, sí Así es, bueno, me llevé las galletas de Oreo Me las voy a comer Me las digo para mi casa A ver, es mi turno ahora Ok, hay que prender las velas de nuevo No importa Ya cambié el orden del objeto Para que sea más divertido Ajá, pero no crees que el video está muy corto O sea, ya sin Mariana y sin Pandano ¿Qué corto es? Este es el premato nuevo Son escenas cortas Sí, pero sin Mariana y sin Pandano Bueno, ¿y qué hacemos? Pues, ¿no grabamos? Estamos esperándolo y grabando ¿Listo, chicos? Avisa, llame ¿Ya está listo? Sí Ok Audio, video, editor 3, 2, 1, acción Bienvenidos al segundo gran YOLO En 3, 2, 1, ya No, miren eso YOLO tiene que tomarse vinagre balsámico Así que Échale, amigo Échale Échale vinagre ¡Vinagre! ¡Qué asco! ¡Qué asco, YOLO! ¡No! Bueno, bueno, dale Después me toca ¿Cuántas rondas hacemos, tío? Son como 4 No, no, no Está bien así Está bien así, ¿no? ¿Dos rondas? ¿Y para qué? No, no, no No tengo ganas de grabar Y aparte, tú dijiste que el video estaba corto No, está bien ¿Qué habla? Y... Así está bien Así está bien Bueno, para la escala ya No, así no se puede Yo sé que YOLO no lo está haciendo a propósito Pero es que está haciendo el video sin ganas No es divertido Y ahora dice No, que está muy largo el video Vamos a dejarlo hasta acá ¿Se paró? ¿Se puede? No sé qué hacer Estoy aquí con YAMI Me duele bastante la cabeza Estuvimos un grato preparándose video Consiguiendo los materiales Las velas y todo Para nada No quiere grabar Y tú tienes razón Él está triste Él está muy mal Yo voy a entrar Y no voy a perder más tiempo Estoy cansado de decir esto ¿Te voy a preguntarle? Sí, no, que estoy triste No, no Ya, le voy a preguntar Y que me dé soluciones Porque es verdad O sea, yo no puedo estar Grabando todo Yo detrás de él Igual Igual O sea, yo lo ahorita no está bien Y si no está bien Que no grabe Y listo Pero que me avise Yo estoy preparando videos ahí para nada Hola Cuéntame No, estoy aquí Prendiendo el teléfono ¿Por qué no cortamos la grabación así de la nada? ¿Cómo me cortamos? Bueno, es que estábamos grabando Y no quisiste seguir grabando No, no, no tengo ganas ¿Por qué? No sé No me he sentido con ánimo últimamente ¿Y por qué no estás sentido con ánimo? Hay que grabar ¿Qué vamos a dejar en diciembre sin video a los ventreros? Nada, es que No sé Ya desde hace varios días Sabes que Inventamos lo del nuevo formato para Bueno, y a la gente le gustó Estuvo bueno Sí, pero no era nada más para Para crear cosas distintas Si no era porque Es que me hace mucha falta Mariana Y no es que me hace mucha falta Y nada Y nada Y nada El nuevo formato de video lo hice para ver si nos divertíamos más Y Si me distraía un poco de todo lo que había pasado Ok Es que Y sirvió, ¿no? No Que por culpa del tipo ese Mariana se fue Y no pude hacer nada O sea Ni siquiera tuve opción Ella se fue y ya Y nos abandonó por eso Sí, yo sé Pero es que ella lo hizo por Coño Por Ayudarnos a nosotros O sea Por evitar que nos hicieran daño Y la gravia O sea Que Alguien se vaya de un país por otra persona Yo también Hubiera hecho lo mismo Pero es que No Sin ellos No es lo mismo Yo sé Pero Al menos No tienen a nosotros Mientras tanto Claro que no es lo mismo Pero es mejor que nos tengan a nosotras Que no tengan a ninguno Mira Pero Estaba grabando yo ¿Por qué? No sé Es que De eso se trata ese video O sea Yo empecé el video diciendo Como que No Que Que no has querido grabar Y todo eso Entonces O sea Te molesta No O sea Esto es algo personal Bueno yo sé Pero Mariana lo puede ver Y puede ayudar Que entienda Como te ves Y todo Mariana se fue para protegernos Sí Yo sé Ya todo el mundo sabe eso Pero mira esta habitación Ve Un O sea Súper desordenado Tienes el barba A ver Ni te peinaste Oye O sea Si no quieres grabar Más videos para Y la aventura Si no quieres Que se suban más Hasta que seamos mejor Pues lo hacemos Y ya Pero Nando es que yo Yo he estado Todos estos días Investigando A ver Que hacemos Para detener a ese tipo Entiendes Que Mariana se fue Por culpa de él Yo vi que había estado Viendo el libro Si yo estuve revisando El libro ese Donde vino el pendrive A ver si había un mensaje O algo Pero no entiendes Yo te entiendo Pero esto no es Ningún acertijo Esto no son pistas O sea El tipo es un loco Y ya Si yo entiendo eso Pero es que Tiene que haber una forma Pase Pasa Amigo Estoy grabando Hola amigo Hola Hola Amigos Quería preguntarles Algo han visto Últimamente Redes sociales Como así Instagram Tik Tok No yo no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sabes que No sé si sabían Me robaron el teléfono Y no Bueno Lo que pasa es que Encontré algo Y creo que deberían verlo ¿Qué? Ya ¿Qué cosa? Miguel entró Y dijo que teníamos Que ver algo urgente Y nos mostró La cuenta del hater Lo grano es que No era la cuenta de él Era una muy parecida No sé si se creó Otra No entendí muy bien Pero tengo un mal Presentimiento Con todo esto Ya ¿Esto dónde está? En el próximo episodio Ya ¿Y esas fotos De dónde salieron? No 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 Esas fotos Las tenía yo En mi teléfono ¿Y desde cuándo? O sea ¿Volviste con Mariana? ¿Por qué ¿Por qué no No me avisaste? NoITY Hoy en mi teléfono O sea No 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 Yo No 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 Gracias por ver el video.